Sueño por la noche Debes de caminar tranquila pero sin prisa Aprender a valorar y a disfrutar lo que no avisa Los pequeños momentos son los que te hagan vibrar Solamente tienes tú que aprender a valorar Sueño con el aire o con poder volver Volver a besar tus labios a cada amanecer Sentirte entre mis brazos, sentir aquel placer Sentirme como un niño, como aquel atardecer Sueño con ser libre y tu arrienda suelta el tiempo Hoy sueño que te tengo, ya recupero el aliento Me huele el viento a ti Sueño con tu ser, la vida se nos va Y no poder retroceder Sueño por la noche, sueño por el día Sueño con la muerte, sueño yo melancolía Sueñar con el sol y poder verte algún día Los sueños sueños son y la vida se termina Debes de caminar tranquila pero sin prisa Aprender a valorar y a disfrutar lo que no avisa Los pequeños momentos son los que te harán vibrar Solamente tienes tú que aprender a valorar Positivo vibration Sueño con la arena, sueño con el mar Sueño con la magia del momento y el lugar Sueño con montaña, sueño con poder volar Sueño que tengo alas y me las quieren robar Sueño con la paz, sueño con bagdad, sueño hipocresía Sueño todos los días, sueño al despertar Sueño con ir a yo, sueño al acostarme Sueño con el hambre, sueño con mis sueños Yo sueño que sueño, yo sueño que sueño ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!